Yo puedo decir, oiga, yo soy hijo de Dios, pero hago lo malo, ¿será que soy 100% real o no? Dios sí conoce nuestro corazón y Él sabe cuando tú eres 100% real con Dios o 100% real, falso. ¿Aló? Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Es una persona que no, que ve su rostro, pero no lo, no lo, no lo considera. Dice, porque Él se esconderá a sí mismo y se ve y luego olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué? Su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón. La religión de tal vana, de tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los enfermos y a las viudas, y en sus tribulaciones, y guardándose sin mancha del mundo. Guardándose sin qué? Sin mancha del mundo. Hay algo que suele pasar y es que estos billetes tienen dos beneficios, tienen beneficios. El beneficio de usted tener un billete real, ¿cómo le va el billete real? Bien, ¿será que el billete real no lo cuida? A ratos, puede que lo arruguen, ¿cierto? Puede que por ahí les crían corazoncitos o algo, por ahí, ¿sí? Pero, ¿el billete sigue funcionando? El billete funciona. Si llega al banco donde lo van a esto, allá es, ¿dónde? Allá, ¿cómo recibirían este banco? Perdón, ¿cómo recibirían el billete? Bien, ¿cierto? Si usted es un verdadero hijo de Dios, 100% real, a usted lo van a recibir bien. A usted le irá bien. Sí, aunque lo arruguen, aunque a veces le causen heridas, aunque a veces lo rompan, digámoslo, yo lo rompo aquí un poquito, no tanto. Aunque lo rompan, ¿será que yo porque rompí este billete ya no funcionaba? Sí funciona, ¿cierto? Aunque lo, te rompan, aunque te causen heridas, aunque te causen cosas, si tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando llegues delante de la presencia de Dios, también vas a ser bien recibido. Pero si tú eres, te ves como este, pero eres así, si eres falso, ¿qué cree que le pasan los billetes falsos? Los rompen, los marcan, ¿cierto? Les ponen un sello, ¡tac! Falso. ¿Cierto? Si usted los lleva al banco, ¿qué le hacen? Le hacen un hueco, lo doblan y le hacen un huequito que queda así. Le quitan la mitad. ¿Cierto? Ya no sirve para que automáticamente se den cuenta que ese billete era falso. Si usted hoy se va y llega a la presencia de Dios, ¿qué cree que pasaría? ¿Entraría o lo romperían? Dice la palabra de Dios que para los que no conocieron y no obedecieron la palabra de Dios y no fueron hijos de Dios, dice que será la segunda muerte. ¿Sabe por qué? Porque no fui real. Dios quiere que yo sea un hacedor de verdad, que sea un 100% hijo de Dios. Dios, tú puedes venir a la iglesia muchas veces, puedes estudiar, puedes ser preparado, puedes ser preparada, puedes llegar hasta ser pastor o puedes ser líder, puedes ser el hombre más importante que haya ganado miles de familias y millones de hombres y mujeres. Pero si tú no fuiste original, a la larga tu caída será segura. Tendrás sello y donde quiera que vaya, van a decir, él no es cristiano, él no es un hijo de verdad. ¿Aló? Miren, hermanos, hay veces para conocernos, si yo soy verdaderamente hijo de Dios, yo debo examinar mi corazón. Y hay algo que nosotros no solemos hacer y es que yo debo examinar cuál es mi motivación de seguir a Dios. Tú sigues a Dios, ¿por qué? ¿Cuál es esa motivación? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué quieres ser un verdadero hijo de Dios? ¿Por qué quieres que te vaya bien? ¿Por qué quieres que Dios restaure su familia? ¿Por qué quieres que Dios restaure su economía? ¿Por qué quieres que Dios restaure su salud? Bueno, pues cuando hay una motivación como esta, déjeme decirte que esta es una motivación equivocada, de buscar a Dios. Porque Dios lo que quiere de cada hijo y de cada persona es que usted y yo vivamos en santidad. Es que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es ser santo? Ser santo es que soy íntegro y transparente delante de Dios. Él conoce mi corazón. ¿Qué es ser santo delante de Dios? Es que soy como este billete. Ante Dios sí soy como este billete. Soy totalmente original. Dios ve cuando yo en mi corazón realmente alimento mi espíritu y empiezo a vivir en santidad. Tú eres santo cuando estás solo, cuando nadie te ve. Tú eres santa cuando nadie te ve en tu casa. Eres santo cuando entras y por ahí ve unas moneditas o un billetico. Dejaron el billete de 100 acá. Y se distrayeron todos. Y usted pasó, preciso, se lo encontró ahí. ¿Sí? Ay, señor, tú me bendices porque el hermano se equivocó. El vecino, fui a esto y me dieron unas vueltas mal. Y ese se equivocó y me dio 50 mil de más. Y yo que estaba bien necesitado. El señor trajo esa bendición, señor. Gracias. ¿Será que eso es vivir en santidad? ¿Oye? Porque pecar significa no dar en dónde. En el blanco. Cuando tú no das en el blanco de las cosas, tú estás errando. Entonces, cuando tú estás errando, quieres decir que estás pecando. Porque nos vamos a los extremos. Al extremo de que puedo hacer y al extremo de que no puedo hacer. No, Dios quiere que tú aprendas a dar en el blanco como un verdadero hijo de Dios. Y que tu motivación no sea solamente buscar a Dios por interés, sino buscar a Dios. Porque yo quiero vivir en santidad y vivir y ser santo para Él y agradarle a Él. Amén. Miren, hermanos. Hay veces yo es, lo escuchamos, pero no lo vivo. ¿Sí? Venimos a la iglesia, estudiamos la palabra de Dios. Hay veces yo he visto hombres y mujeres que hasta han pasado por las escuelas, han hecho mano de cosas y su vida no cambia, sigue siendo igual. ¿Por qué cree? ¿Sabe por qué? Porque tiene una motivación incorrecta en su vida. Busca a Dios con un interés y cuando Dios no le da lo que tú querías, entonces hacemos como un niño chiquito. ¿Qué cree que hacemos? Perdón. Hacemos pataletas. Y nuestra pataleta, ¿sabe qué es? Alegal. Decirle a Dios, Señor, pero para qué yo me porto. Una vez una persona me decía, pero es que me he portado bien. Hago todo bien. Me esfuerzo. ¿Sí? Por ayudar a los demás. Le sirvo al Señor en la iglesia. Y llego a la casa y no veo nada bien. Todo va de peor y peor. Entonces, ¿para qué sigo a Dios? Entonces, tu motivación era incorrecta. Y ojo con esto, porque puedes estar pensando que eres un hijo o una hija de Dios 100% real. Pero no eres real. Pero no eres real. Por eso te están marcando. Por eso te está pasando lo que te pasa. Porque tu motivación no es una motivación de vivir en santidad. De procurar vivir yo bien delante de Dios. De entender que aunque sea hijo de Dios voy a tener sufrimientos. Aunque sea un hijo de Dios voy a tener problemas. Aunque sea un hijo de Dios voy a pasar momentos difíciles en mi vida. Aunque sea un hijo de Dios muchas veces me podrán confundir con uno falso. ¿Sí o no les ha pasado? Ustedes han tenido billetes. Yo he tenido billetes que yo hay veces no los he recibido. Porque se ven muy viejitos, muy achacaditos. O porque parece que era falso. Y va a ver y no era falso, era real. Todos vamos a pasar por momentos como estos en la vida. Como hijos de Dios. Pero ¿dónde está? En tu corazón ¿cómo eres realmente? En tu corazón ¿qué hay de verdad? ¿Será que en tu corazón quieres solamente ser en tu interior lo que quieres? Y hacer lo que se le dé la gana. Y en el exterior mostrarse como si no pasara nada. ¿Sabe por qué hoy en día tenemos hombres y mujeres que dicen ser? Yo soy hijo de Dios pero es que ese hermano que está allá. No sé pero le cargo como una vaina. No he podido perdonarlo porque me hizo esto. No pude perdonarle a mi hermano, a mi hermana. No pude perdonarle por la maldad, por el pecado. Hermanos estamos entre hermanos y nos tenemos envidia el uno al otro. Y decimos ser 100% hijos de Dios. 100% real. Yo digo ser, sí, soy así, ¿cierto? Y lo más tremendo es que uno dice, hermano, si yo soy cristiano y tengo orgullo. O sea, como que oiga, ¿en qué estamos? Si sabe que tiene orgullo, ¿por qué no trabaja su orgullo? Lo moldea para que sea humilde porque sabe que esa fue, por ese pecado, Satanás tuvo la caída. Y hay muchos hijos de Dios que se dicen llamar hijos de Dios siendo orgullosos. Y no ven que eso es un pecado, no, ay no, esto yo, todos somos seres humanos. Cometemos errores, sí, usted comete pecado porque es lo que usted está diciendo en griego. En griego, pecado significa error. Entonces yo cuando digo soy ser humano y cometo errores, o sea, ¿me justifico? Mire algo que Satanás hace, te pone un 90% de verdad con un 10% de mentira. ¿Sabe para qué? Para engañarte toda la vida. Para engañarte toda la vida. Y para que creas, para que tú vivas pensando que eras un hijo de Dios. Y realmente no era hijo de Dios. Por eso Satanás gana derecho legal sobre nosotros. Por eso Satanás gana derecho legal. Yo quiero que me vaya bien en mi economía, pero me endeudo a toda hora. Quiero que me vaya bien en mi economía, pero no administro bien la economía ni nada. Y más encima, no soy fiel a Dios. Y tú puedes llegar a tener todo el conocimiento del mundo. Pero si Dios no es quien trae a su vida una convicción de transformación, nada podrá transformarla. Ni siquiera el conocimiento. ¿Sabe qué? Es uno de los más grandes problemas que hoy en día pasa. Y es que nosotros confundimos la ambición como si fuese algo bueno. Una vez alguien le dijo, el Señor, el Espíritu Santo le preguntó a este pastor y le dijo, ¿qué es una ambición? Y le dijo, pues depende, hay dos clases de ambiciones. Hay ambición buena y ambición mala. Depende, ¿sí? Y le dijo, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué fallaron? Por la ambición. Porque fue el árbol del bien y del mal. El hecho de conocer que ellos solo conocían el bien, pero no conocían el mal, los bajó un escalón más. E hizo que por la ambición ellos quisieran dar más allá. Hay veces nosotros buscamos a Dios, pero queremos ayudarle al Señor. El Señor no te da ambición, el Señor te da una carga. Y cuando Él te da una carga, esa carga produce pasión. Pasión. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día somos hijos de Dios, pero no me apasiono por mi hermano. Ya no amo a mi hermano de verdad. Solamente lo amo de mentiritas. Por fuera soy, ay, sí, tan lindo. Y por dentro, uy, qué estrés, qué pereza. Uy, no. Es que realmente es re fastidiosa. O re fastidiosa, ¿no? Y es que no, con ella no se junte porque ella es re chismosa. O ella es re chismoso, mejor dicho. ¿Sí o no? ¿Somos así o no somos así? Decimos, yo digo que amo a Dios, pero veo a alguien que está pasando por una necesidad. No tengo compasión. Antes lo que hago es, ¿eh? Eso es, ¿sí ven? El pecado. Eso está así porque seguramente hizo esto mal. Por hacer esto, esto mal. Por eso es que le va así. Eso no es de un hijo de Dios. De un hijo de Dios es porque ama, se apasiona por la persona, se duele. Ve a otro, ve que mi hermano o su amigo está pasando por un momento triste o falló o esto. Tiene compasión, no está juzgando, no está ligero ahí. Uy, sí, mire. Y eso que tanto que predicaba, ¿no? Yo recuerdo una vez que a un, una persona falló, acá la descubrieron por allá bailando y predicaba de que fuera frío, fuera, era tibio o era, o era frío o era caliente pero que no fuera tibio porque los tibios Dios lo invitaría a la boca. Y después todas las personas decían, ay, ¿y eso que tú ahora estás predicando de que hoy frío o caliente? Y mírelo, era más tibio que quién sabe qué. Y yo, y hay veces, cae uno en esa trampa. Sí, boludo, cae uno en esa trampa. ¿Sabe que me pasaba algo en estos días? Que yo miraba y yo decía, oiga, sí, hay personas que les pasa esto, es por el pecado. Ahora está en el Señor, me pone en mi corazón y me dice, usted procure vivir en santidad. Procure a usted. O sea, yo, ¿debo procurar qué? Vivir yo en santidad para agradarlo a Él. Mi motivación debe ser honrarlo a Él. Mi motivación debe ser vivir la eternidad con Él. Esa debe ser mi motivación. Porque cuando hay una motivación de querer agradar a Dios con todo su corazón, entonces tú empiezas a cambiar, tú empiezas a dejar las groserías. Porque cuando tú quieres y buscas a Dios, no, yo quiero, es que yo busco a Dios porque estoy pasando por un momento difícil en mi economía. Y vengo a la iglesia y allá, ahí sí, ahí sí, ahí vean hermanos, ahí sí, allá uno hace así, papito Dios, señor, yo sí, sí, yo voy a cambiar, señora, ayúdenme con la economía. Es que no tengo ni con qué comer, pero mañana sí. Y entonces, y cuando el Señor dice, bueno, voy a tener misericordia y le da, ya, se le olvidó que le había hecho promesas, se le olvidó que le había dicho un pocolón de cosas. Mire algo que le pasó al pueblo y es que en Juan 6 dice, al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta qué? Llenarse, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se que acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna, que les da, ¿qué? Vida, ¿qué? Eterna, mi hermanos. Mire, nosotros trabajamos, mire, hay personas que se matan el lomo. Cuando tú le quieres ayudar al Señor, hay personas que van y trabajan y se esfuerzan. Uy, Señor, mire, hice esto, hice tal, y se lo lleva a la presencia del Señor y al Espíritu Santo. ¿Y ya arregló la situación con su esposa? No, ¿cierto? Esto no es lo que quiero que hagas. Lo que quiero que hagas es que me obedezcas. Porque cuando tú le obedeces a Dios, ¿por qué usted le dice a su hijo, no, es que no era lo que usted quería, era lo que yo le estaba diciendo? ¿Sí se lo han dicho o no? ¿Por qué se lo dice? ¿Porque usted quiere lo peor para su hijo? ¿Sí? ¿No? Porque usted lo quiere bendecir. Por eso es que usted le dice, usted debió haber hecho esta tarea y esto que yo le había dicho era por este motivo. Quería formar en usted este carácter. Quería enseñarle que fuera más organizado. Pero como usted no aprendió, entonces me toca ahora darle, ¿qué? ¿Por qué conoce usted y dice, ah, porque ustedes me ven y dicen, Arnold, sí se ve que realmente es hijo del Pastor Miller? Por la cara, por la manera de hablar, ¿cierto? Porque tengo manías, porque me parezco en cosas a él. ¿Sí? ¿Sabe por qué tú te conoces, que se conoce que eres un verdadero hijo de Dios? Porque obedeces a Dios. Por eso Dios cuando te mira, te ve así. Cuando Dios te ve, él mira estas dos caras en tu corazón. Por eso él dice que él mira más allá de lo que está a los ojos del hombre. ¿Él mira qué? Él mira así, como ustedes hoy ven literalmente. ¿Conocerían realmente cuál es el billete bueno y cuál es el falso? ¿Cierto que sí? ¿Sabe por qué? Porque el que es, es. Y Dios, por eso, le da un mayor bendición. Y las personas creen que tener bendición es tener casa, carro, beca. Que les va bien en su economía. Que les va bien, uy, eso que tienen mano de cosas. Eso es bendición. Eso no es bendición. Bendición es realmente que Dios esté con usted. Porque cuando Dios está con usted, aunque pases pruebas, momentos difíciles, aunque pases por dificultades. Job era un hijo de Dios. Tuvo que ser probado. El billete, cuando lo llevan allá, los meten en unas que, cuando no los, no logran conocerlos bien. Uno que hacía, los lleva a una máquina, los mete y mira si realmente era falso o era verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí nos mira, Él nos prueba. Él permite las pruebas, Él permite las situaciones para que nuestro corazón se pruebe. No quiere decir que de pronto tú nunca hayas fallado. Tú puedes haber fallado. Pero ¿qué hace un hijo de Dios cuando falla y ve que cometió un error? Se arrepiente y se aparta del pecado. No sigue igual. ¿Aló? Ahí tú conoces a un verdadero hijo de Dios. Bien, hermanos, el hijo de Dios 100% real. Va a la larga a tener sus promesas, se van a cumplir en ese hombre o en esa mujer. Pero el que no le es fiel a Dios y el que no oye la palabra de Dios. Mire, muchos vienen, escuchan la palabra de Dios, salen y siguen igual. ¿Sí? Muchos, yo incluso hasta he visto personas que hasta están estudiando el Instituto Bíblico, llegan a la casa y con música, ¡Ay, hago, sal, ya, vaina! Y así ponen otras vainas por allá. El perreo, te pego, no sé qué, algo así. Bueno, por allá sus... Y me bebí tu recuerdo, ¿para qué? Y eso allá, eso cantan algunos con... ¡Hasta con sentimiento! Sí, pero hermanos, mire, yo lo digo, hermanos, ¿por qué? ¿Por cómo es usted? ¿Sabe qué? Vean, tenemos dioses que nos distraen. El Dios de la distracción. Te distraen cosas. Para ti a veces es más importante el trabajo, es más importante buscar otras cosas que buscar de la presencia de Dios. Para otros, el celular. Nos... Mire, hermanos, a mí lo digo y no me avergüenza decirlo, pero lo digo como testimonio. Llega un tiempo que yo con el celular me iba a orar y era, mire el celular, mire el celular. Satanás usa las cosas también para distraerte, para robarte la atención y para que te salgas del foco de lo que Dios quiere que tú seas. Y tú puedes querer decir, oiga, yo quiero ser un hijo de Dios y soy hijo de Dios. Pero si vives en pecado, si no buscas a Dios, si no lees la palabra de Dios, si no la obedeces, si tienes envidia de tu hermano, si no has perdonado a tu hermano, a tu hermana que te ofendió, entonces no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. Por eso en Juan llega y dice, haciéndose pasar por nosotros, se parecían, pero cuando fuimos a ver, no eran de nosotros. ¿Por qué cuando llegue al día que lleguemos a la presencia del Señor, ¿sabe qué pasa? Miren hermanos, va a pasar esto. Por eso está esta palabra que dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Dice hacedor de maldad, porque hizo lo malo, conociendo lo bueno. Alguien de una vez escuché, ¿qué es el pecado? Y dijo esa, dijo un joven, dijo, es hacerlo incorrecto, sabiendo hacer lo correcto. Y es así. Cuando tú sabes hacer lo correcto, y no lo haces, estás pecando. No esperes que Dios transforme tu hogar, no esperes que Dios transforme tu economía, no esperes que Dios levante tu ministerio, no esperes que Dios multiplique y te dé todo lo que tú quieres. Porque tú no has cambiado, tú no has mejorado. Estás anteponiéndote a ti mismo antes de poner a quién? A Dios. Hay deseos que son más grandes. Amén. Miren hermanos, el hacer la palabra de Dios no beneficia a Dios. Me beneficia a mí mismo. Mire, hagan así, si los que están ahí abriendo, hagan así, mire, me beneficia a mí mismo. Y te va a beneficiar en dos cosas. Uno, en la tierra. Y dos, en la eternidad. Y mire lo que dice, para los que, para los que son fieles a Dios, y ponen por obra, sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amar al Señor, sí, pero, el primero es, no tendrás que. ¿Cuántos dioses ajenos nosotros tenemos? Partiendo nomás desde ahí. ¿Será que tu hijo es su Dios? ¿Será que tu trabajo es su Dios? ¿Será que tu celular es tu Dios? ¿Será que? ¿Qué será tu Dios? O sea, ¿qué es lo que tú tienes como tu Dios? Y mire lo que dice acá, Deuteronomios 28.1, dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos, que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones, si obedeces la voz del Señor, tu Dios serás bendito en la ciudad, y serás bendito en la tierra, serás bendito en la ciudad, en el campo. Miren hermanos, hay personas, yo he visto, y he conocido, he conocido personas, no, es que me voy para Estados Unidos, y allá están aguantando hambre, y estoy en Estados Unidos, y algunos suben así unas fotos, y les ha tocado dormir debajo de un puente. ¿Ustedes creen que eso es bendición? Eso no es bendición hermano, y le está yendo lo más de bien. ¿Sí? No hay, es que él se fue para allá, acá casi no trabaja, allá trabaja el doble, y casi no come. Entonces hermano, mire, porque no puso por obra los mandamientos, pero dice que si los pone por obras, y obedece todos sus mandamientos, entonces Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu economía, Dios restaurará todo lo que hagas, y todo lo que hagas, y así como prosperará tu alma, prosperarán todo lo que tengas. Amén. Y hermanos, mire, y en la eternidad, en Juan, en primera de Juan 2.25 dice, y esta es la promesa, que él nos hizo, la vida eterna, os he escrito esto, sobre los que engañan. Lo que Dios quiere es que, el día que nos vayamos de este lugar, también seamos reales allá. Algo que últimamente el Espíritu Santo me ha cautivado, y me ha puesto en mi corazón, procura vivir en santidad. Tú procura vivir en santidad, porque es que, queremos que las demás personas, vivan en santidad. Quiero que el resto cambie, ¿sí o no? Quiero que el resto haga, y mejore, y que mejoren todos. Pero yo, ¿qué tengo que mejorar? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué hay que examinar en mí? En el salmista decía, examina Señor mi corazón, examina mi mente, examina todo lo que soy, porque sé que, sin ti, no hay nada. Y estoy lejos de ti, y sin ti mi mente y mi vida, no hay nada. Mire hermanos, hay días que, cuando usted, quiere vivir para el Señor, van a llegar malos pensamientos. ¿Le han llegado malos pensamientos a alguien? Acá. Vean, yo levanto la mano, soy el primero, no soy perfecto, yo soy el primero. Miran, me han llegado malos pensamientos. Acá entre nos, que los que están en los medios digitales, no se den cuenta. Sí, pero, a mí me han llegado, ¿qué? Malos pensamientos. Y cuando me llegan esos malos pensamientos, ¿qué cree que suele pasar en mi vida? Algunos se tienden a quedar como que uno, así como que uno va a masticarlos, porque nuestra cal, nuestra naturaleza es normal, pero sabe que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, renuncia a eso, hable, abra tu boca, yo empiezo a abrir mi boca, y voy caminando en la calle, y empiezo, Señor, guarda mi mente, mis pensamientos, mis ojos, Señor, mi boca, mis caminos, Señor, que lo que haga te agrade a ti, porque si yo me voy en este momento, estoy, estoy pecando, y entonces dejo de ser real, quiero ser real, cuando empiezo a ser real, entonces Dios empieza a bendecirte, y a multiplicarte, y empieza a prosperarte en todo lo que hagas, quiero terminar con esta frase, mi hermano, en la catedral de Lubach, en Alemania, hay una descripción, que es la siguiente, tiene un siguiente título, el lamento de Cristo contra este mundo, dice así, me llamas Señor, y no me obedeces, me llamas luz, y no me ves, me llamas camino, y no me caminas, me llamas vida, y no me vives, me llamas sabio, y no me sigues, me llamas amor, y no me amas, me llamas rico, y no me pides, me llamas eterno, pero no buscas, pero me buscas lo temporal, me llamas misericordioso, pero no confías en mí, así que si te condeno, no me culpes, porque, Él nos ha dado el conocimiento, para que, vino el Hijo de Jesucristo, y si hoy, tú quieres arrepentirte, de todo corazón, hazlo, pero no para que Dios, arregle la situación, hazlo porque tú quieres, vivir la eternidad con Él, nos preocupamos, vivir un pedacito, acá en la tierra, y se nos olvida, la eternidad, hace, hace tiempo, escuché a una pastora, y decía, a mí no me da miedo, el infierno, dijo, ¿qué? Dijo, sí, a mí no me da miedo el infierno, a mí me daría miedo, es morirme, y no poder vivir toda la eternidad, delante de Él, mi hermano, concienticémonos, de verdad, seamos hacedores de la palabra de Dios, porque ahí es donde nos vamos a conocer, el 100% real, vamos a ponernos de pie, lluvias de gloria eterna,